Los amores han nacido en un portal Abre, 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 en pastores Abre, 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 en llegar El amor de los amores han nacido en un portal Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad Y la alegría, que felicidad Navidad, que felicidad Y la alegría, que felicidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!